Tres empresas tienen la intención de invertir más de 1.152 millones de pesos en la construcción de complejos turísticos a través de cartas de intención entregadas al instituto de desarrollo y financiamiento del estado de Quintana Roo entre julio y septiembre pasado, tres empresas han solicitado un apoyo del gobierno para impulsar y facilitar la consecución de proyectos que generará más de 600 empleos directos y 1.300 indirectos en los siguientes municipios de Benito Juárez, Bacalar, Tulum, Islas Mujeres y Lázaro Cárdenas, lo que significa que el Caribe Mexicano continúa siendo un punto de interés para las inversiones. Círculo Creativo Villahermosa, con su proyecto de construir cuartos en el Hotel Mia Hall Bosch, generará unos 250 empleos directos e indirectos. En Islas Mujeres, Creativo Villahermosa consiguiera concretar la instalación de Bunglaus Ref Club con una inversión de 20 millones de pesos, sin embargo, para este caso pidieron y de fin su apoyo para resolver el amparo en contra de la resolución administrativa 04-CGA-0938-2020. Karma Hotel contempla edificar 48 suites de gran turismo y 4 residencias turísticas en la localidad de Xurjá, lo que generará 700 empleos directos e indirectos para la población local. Para Cancuncha, en el Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.